...un mi humano desde antes de estar conmigo. ¡Sí! ¿Espera, qué? Cuando Glover y yo nos enamoramos, se hizo vegetariano. Solo por mí. No sería capaz de comerse un mi humano, ni aunque estuviera bien condimentado. ¡Son puras patrañas! ¡Basta los dos! ¿Eclicha? Es lógico que quieras recuperar a tu esposo. Y Rombulus, tú y el resto de la alta comisión de magia, tienen razón.